La legisladora dio a conocer la noticia luego de una reunión que sostuvo con autoridades de gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, donde se tocaron varios temas, entre ellos el del complejo forense en tierras bonaerenses. Me reuní con la ministra de la presidencia, el ministro de Hacienda y el presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus equipos de trabajo, donde conversamos acerca del proyecto de la construcción de la morgue judicial de la zona sur. De forma contundente, el señor ministro Nogui Acosta nos confirmó que este importante proyecto no es prioridad para el gobierno. Rojas hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que cambien la posición y que brinden el apoyo para que este proyecto avance. Le quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, para que vuelva su mirada al sur de este país. Y ponga en su agenda de trabajo, de forma prioritaria, este proyecto, el cual tiene una gran pertinencia en la cultura indígena. Y además, vendría a sanar una gran problemática que tenemos los vecinos de los cantones de la región sur de Costa Rica. Este proyecto lleva varios años y ahora pareciera que sufrió un golpe importante cuando parecía que por fin avanzaba.